Cerraron sus ojos, que aún tenía bien, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio, de las gris de alcobas todos se salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo, al mundo arrojaba la sombra del lecho, y entre aquellas sombras veías a intérvalos dibujarse rígida la forma del pueblo. Despertaba el día y a su albor primero, con su humil ruido despertaba al pueblo, y entre aquel contraste de vida y misterio, luz y tinieblas, yo pensé un momento, Dios mío, que sólo se queda a los muertos.